Soledad Soledad En cuidado puede llegar Para evitar soledad Siempre hay que tender la mano Para evitar soledad Hay que vivir como hermanos Teniendo mucho cariño Para todos los sumados Teniendo mucho cariño Vivimos y disfrutamos Soledad Porque existe la soledad Soledad Ten cuidado puede llegar Soledad Porque existe la soledad Soledad Ten cuidado puede llegar Soledad Porque existe la soledad Soledad Ten cuidado puede llegar Soledad Porque existe la soledad Soledad Ten cuidado puede llegar Soledad 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 Soledad, porque existe la soledad Soledad, de cuidado puede llegar Soledad, porque existe la soledad Soledad, de cuidado puede llegar Soledad.